Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estoy aquí en W3 School con HTML. ¿Qué cambiaré yo para ver? Por ejemplo, si cambio esto, dime. Si cambio esto, que es el título, no va a cambiar nada porque el título no se ve. Título. ¿De qué va a hablar tú, profe? ¿Pode Star Wars? ¿De qué va a hablar? Claro, no se ve aquí. Pero si yo cambio la cabecera, en vez de poner aquí, this is a hidden, pongo a new home, una nueva esperanza. ¿Me cambia o no? Rank. Ah, que tengo que darle a Rank. ¿Vale? En realidad no se ejecuta. Meme de internet súper gracioso. Hay un meme que es, ¿cuántos lenguajes de programación saben? Cuatro, Python, Java, C y HTML. Ah, no, ¿habéis visto el meme de los dos que están hablando por el móvil? ¿No? ¡Mamachi! Una pareja que está hablando por un móvil. Y él le dice algo, o al revés, o ella le dice algo a él y le dice bloqueada, no sé qué. No, es que no, la cultura no... Pues si te dicen que HTML es un lenguaje de programación, no es un lenguaje de programación, un lenguaje de marca. Indica cómo se va a ver el texto, pero nada más. Python es un lenguaje de programación porque ejecuta cosas. ¿Qué te pasa, Pedro? ¿Qué te pasa, Pedro? Una nueva esperanza. En el párrafo yo pondría Luke Skywalker, un joven agricultor de Tatooine. Tatooine sueña con luchar en las guerras clon. Y me cambia, ¿vale? Y yo hacía este tipo de cosas. Espérate, voy a cambiar. Y si pongo a S2... ¡Oy, oy, oy! El otro día, bueno, el otro día, hace tiempo, se murió el que inventó, el que inventó, la persona que convió, que inventó cortar, copiar y pegar. Director, John Luke. Si pongo a S2 sale más pequeñito, pero es porque yo lo sé, vosotros no lo sabéis. Ahora voy a parar esto porque no tengo ni idea de cómo hacerlo.